El presidente López Obrador le responde a los famositos, a los influencers, a los televisos y los TV Aztecos, aseguró, los ponen a leer, dice yo debería, a decir que yo debería de conocer al país, porque si escuchamos ese abstracto de este, yo la verdad que ni lo conozco, ¿cómo se llama el que dijiste que hasta lo bañaron para que grabara? Albarán, Rubén Albarán, que decía que le recomendaba al presidente que se saliera de su palacio y se diera una vuelta por el país. Creo que este señor no conoce al presidente López Obrador, que es el único presidente que hemos tenido que ha visitado todos los municipios de México, todos. Yo creo que lo conozco un poco más que él, aseguró el presidente. No creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les está hablando. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió, no es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás, Claudio X. González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente, y otros más que están en contra de nosotros. Entonces, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país. Yo creo que lo conozco un poco más que él, voy a presumir, porque me da la oportunidad de hacerlo, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando. Y ofrezco disculpas por decirlo, pero le hacen el guión, es una actuación, y él lee. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, los pusieron a leer, y vamos a ver, pásate a mi pantalla, porfas, esta es la imagen de la que se está hablando, podemos ver en sus lentes, ustedes dirían, yo no uso lentes, entonces no pueden ver el reflejo de la cámara o el pronter cuando pongo pronter, no, diría, para leer cuando hay boletines, pero ahí se puede ver en la imagen el reflejo de un telepronter. ¿Cómo se ve? Diría, cuando uno tiene, se ven las luces, a lo mejor si se le vieran las luces en el arquillo de los lentes, diría uno, bueno, es la iluminación del set que usaron para grabar, que estaría raro, ¿no? Porque para qué habrías de grabar en un set si se supone que fue un video espontáneo, porque te sentiste indignado ante lo que está pasando en el Tren Maya, y dijiste, no, tengo que decir esto inmediatamente, porque es inaceptable, ok, entenderías que grabas un video desde donde te encuentres, pues ahí está, pues en un fondo blanco, con un telepronter de frente, esto que explica, o que deja entrever, pues que todo esto, estos actores, pues es un montaje, y que si bien lo dice el presidente, probablemente sí piensan lo que están diciendo, nadie está diciendo que no, muy probablemente si son neoliberales, si son conservadores, pero al mismo tiempo, pues los están poniendo a leer. Recordemos el video que pusimos ayer de la niña, no lo vamos a poner por cuestiones de tiempo, pero, como la niña estaba hablándole a la cámara desde la selva, diciéndole, oye, lo que yo digo y lo que yo pienso, sale desde mi corazón, bueno, lo que ellos dicen, sale desde un monitor, desde una pantalla, eso hay que tenerlo claro. También, el presidente habló sobre Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, dice, no le cayeron bien al presidente, se lanzaron contra ellos, no siento que vengan en vocación de ecologistas, es más, por dinero, por lo que fueron. Vamos a ver. No quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, no siento que tengan un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro. Yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaban en yates, se debe de saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos, nada más que ahora sí los pobres tiburones, las especies marinas, pues no. Protesta, tenemos que cuidar. Y es que, como lo decíamos, como el caso de Roberto Palazuelos, que se han dedicado tanto tiempo a la farándula, ese es el problema, que hay tantas imágenes, tantos videos, tantas evidencias, de lo que, pues ellos, de la vida que se han dado y del cómo, pues no puede ser ambientalista si manejas un Ferrari V8 en el que cuánto combustible crees que te puedas gastar. No tengo ni idea, ni en mi vida me he subido un Ferrari. Esperemos que algún día sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no nos hagamos a los ecologistas cuando Kate del Castillo tiene un Porsche Carrera de ocho cilindros también. Ahí no siente que está contaminando con tanto combustible. Y el ecologista mayor, el hombre más bueno del mundo, Arturo Islas, tiene, sube fotos con una Raptor, una de las camionetas, para empezar, más caras de México. En cuanto a ese estilo, más de un millón de pesos. Pero bueno, digamos que tiene para pagarlo. Yo no sé a qué se dedica. A lo mejor deja mucho el altruismo y el salvar animalitos. Ha de ser muy buen negocio. Como para tener una camioneta de un millón de pesos. Pero ese es otro tema. Estás muy en contra de la contaminación. Eres pro energías limpias. Estás cansado de que los gobiernos sean, este, solamente piensen en dinero y no estén actuando. Pues bueno, entonces empieza por las pequeñas acciones. ¿Cuáles son las pequeñas acciones? Tú, tu círculo cercano. Bueno, tienes las posibilidades para adquirir un vehículo como una Raptor. Pues entonces mejor te compras un Tesla, ¿no? Si eres muy ecologista, porque pues estos usan batería. Y mira, hasta lo vas a poder cargar en la IFA. Y ahí hay cargadores. Entonces, dice uno, caen en, pues en un total descrédito. Porque ellos quedan, y han quedado en evidencia, de que ellos no están preocupados por ninguna, ni por la ecología, ni por los animales, ni por el calentamiento global. Ellos están preocupados por su carrera. Ellos están preocupados por su economía. No hay más. Vamos a ver también ya lo último que dijo el presidente López Obrador. Aseguró, no hay destrucción de la selva. Es una brecha cuando hay, cuando mucho de 50 kilómetros y no es selva. Fue lo que aseguró el presidente respecto a la polémica. Sálvenme del tren. Es un poco lo de los famosos, ya pues hemos respondido, no hay destrucción de la selva. Es una brecha cuando mucho de 50 kilómetros, de los mil quinientos, 50 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un gacahual. Es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el secretario, que en los mil quinientos kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, como el Guayacán, el Maculí, el Flamboyán, en toda la ruta del tren, y se está reforestando. Además de eso, se están creando tres parques naturales, uno precisamente en Tulum, de más de mil hectáreas. La Secretaría de Marina tenía un aeropuerto en Tulum, de alrededor de 200 hectáreas. Entonces, junto a ese predio hay tres más propiedad del gobierno del Estado. Se hizo un avalúo de los tres predios y la federación le compró los terrenos al gobierno del Estado y se une con las 200 hectáreas del aeropuerto de Marina y se compactan mil hectáreas, que va a ser un parque del jaguar, se va a reforestar completo. Cerca de ahí, en dos mil doscientas hectáreas que se adquirieron, que también tienen una historia, porque las habían rematado y las recuperamos, dos mil doscientas hectáreas, cerca de Uxmal, se va a crear el nuevo Uxmal, también se va a reforestar, se va a abardear todo para la conservación del medio ambiente. Esto a cargo de la Secretaría de la Defensa. Y se va a ampliar la Reserva Natural de Calakmul, con alrededor de 10 mil hectáreas, la Reserva Natural de Calakmul. Entonces, esto para información. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Vamos a ver algunas de las imágenes que circularon a través de las redes sociales. Ahí está, ponlos por favor. Ahí está Bárbara Mori, muy indignada, pero antes... Ah, Bárbara Mori, abrazando el poder, aplaudiéndole a Calderón. Claro que sí, aquí está también el ecologista Eugenio Derbez, en un jet privado, porque todos sabemos que nada gasta menos combustible y nada es más limpio que un jet privado. Lógicamente, no gastas nada de combustibles, no generas nada de gases de efecto invernadero. No, 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 es lo más sano. Ha de ser un jet eléctrico probablemente, me imagino yo. Y vamos a ver también a este otro señorito, miren, ah, qué chulada, de verdad. Arturo Islas con Ricardo Monreal y Arturo Islas con Juan Guaidó. Es que parece que los mandan a hacer, todos están hechos a la misma medida. Ahí está, qué bonita foto ahí con Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. Pues ahí están, ahí está también con Ricardo Monreal. Pues ahí quedaron totalmente exhibidos, totalmente en ridículo, estos diferentes actores, cantantes, famosos, influencers. Espero, de verdad, se los digo, espero que les hayan pagado un chingo de lana para que valga la pena la humillada y la quemazón que se están aventando. Ojalá, ojalá, en verdad, ojalá les hayan dado mucha feria, porque para como quedaron en las redes y como quedaron con el público, que probablemente, pues, no les vuelvan a dar chamba, por lo menos aquí en la televisión mexicana. Tendrán que ir allá a Estados Unidos o ver qué le hacen. Digo, Derbez ya tiene rato ahí en Estados Unidos y varios de esos actores también. Pero bueno, por lo menos, esperemos que les hayan pagado muy bien Claudio X. González, para que no se tengan que preocupar ya nunca más de los gastos de vivir, porque un trabajo con estas referencias que tienen, pues, está difícil que los contraten.